www.prayano.com 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 de este tipo, en definitiva, lo que se produce es un monólogo, porque soy yo el que termino hablando con los jugadores, y después yo siempre le doy la palabra a los jugadores, porque me gusta escucharlos, si alguno quiere decir algo, afortunadamente dos o tres jugadores hablaron, pero nada, me encontré con las caras de jugadores que quieren saber qué pensás, que quieren que escuchan lo que vos decís, y de que nada, que me imagino que en su interior deben tener la mejor predisposición, porque lo que todos queremos es que Chacarita esté bien, y de que este momento se termine lo antes posible. Yo estoy acá porque soy una persona que, primero, que amo el fútbol, que en el momento que me dan la posibilidad de trabajar, absolutamente me comprometo en el primer momento, y yo fui el que le pedí al presidente que ya quería estar hoy, quería estar con los jugadores, quería charlar con los jugadores, quería estar mañana, vos fijate que yo el fin de semana, por una cuestión de que todavía no hubo rescisión del cuerpo técnico anterior, no puedo salir de la cancha, pero bueno, voy a estar igual con los jugadores en corrientes, mi punto de vista es un jugador absolutamente importante, los jugadores también me lo trasladaron, y que nada, yo quiero contar con él. Gracias. Gracias. Gracias.